Es el alimento nacional por excelencia. Nuestro muyapé guaraní estará de fiesta, por eso hacemos una de las recetas más tradicionales en los hogares paraguayos, el chipargolla aramiró. Y es la más fácil y rica, batimos tres huevos, le agregamos 150 gramos de manteca o grasa, una cucharadita de sal, 250 gramos de nuestro queso paraguaytete, mucho mejor si ya está viejito. O también podemos usar queso cuartirolo. Es opcional agregarle o no a niña. Y nuestro almidón de mandiocas refinado. Todo comenzamos a mezclar. Unimos todos nuestros ingredientes y vieron qué fácil. Ahora sí, amasamos. Nuestra masa nos debe quedar de esta manera, no tan seca ni tan húmeda. Y armamos las argollas, las más tradicionales. Estos moldecitos sí que tocan el corazón, recordando a las abuelas o a las mamis. Mi abuela me enseñaba a decorar de esta manera las chipas antes de ir al horno. Horno precalentado a 250 grados por 15 minutos, nada más. Así las chipas nos saldrán crocantes por fuera y blanditas por dentro. Ahora sí, a disfrutarlas. Este es el mejor momento cuando las probamos bien calentitas. Las chipas sí que forman parte de nuestra vida, Yepa.